Después de casi un mes de reubicados algunos vendedores ambulantes en el segundo piso de Mercaplaza, la coordinación del espacio público continúa haciendo el acompañamiento a estas personas para incentivarlas a que vendan sus productos desde este punto y no lo vuelvan a hacer desde las calles, sin mejorar la movilidad en el sector. Seguimos haciendo el acompañamiento a los vendedores ambulantes a esta segunda planta de Mercaplaza. La idea es no dejarlos solos, apoyarlos en todo y para esto también va la invitación a toda la comunidad de Ocaña que suba a Mercaplaza y compre sus productos. Ustedes han hecho unas imágenes de apoyo donde los productos son frescos, están bajo la sombra, están fuera de la lluvia, fuera del mugre, de todo y por eso están acá ellos. Aunque no ha sido fácil y muchos de los locales adaptados para ellos continúan vacíos, se espera que los vendedores que se encuentren en las calles también lleguen a este sitio para que ofrezcan sus productos desde acá. Entre tanto, se está haciendo la gestión con la gobernación para adecuar pisos y techos y así darle una mejor cara a este punto de Mercaplaza. Como ustedes pueden ver, el techo de esta segunda planta está muy acabado y ya con el gobernador se hizo una gestión donde se le va a colocar un cielo raso a esta segunda planta para que el aspecto se vea mejor. Y así vamos avanzando, lo mismo va a pasar con el piso. La idea vuelve y repito es no dejarlos solos, pero también ustedes como comunidad, no dejarlos solos a ellos, apoyar administración en este sentido para que después no vayan a quejarse de que los vendedores están en la calle, que están haciendo desorden. Entonces necesitamos que le hagan el acompañamiento en el segundo piso para que ellos puedan vender sus productos. En este punto, anteriormente algunos de los locales funcionaban como bodegas, ahora es el nuevo sitio de trabajo de alrededor de 12 vendedores que antes estaban en las calles y que hoy realizan su labor de manera legal desde este sitio y con mejores condiciones.